Bienvenidos a otro video chicos, como ya vieron tenemos otra Magic Mixies Peaselings Me faltaba la de la gema azul para completar estas tres chicas que forman parte de esta primera serie La verdad es que estas muñequitas me gustaron muchísimo así que llegó la hora de empezar a abrir esta belleza Así que vamos a retirar a sus carnalillas y vamos a ver que son las Magic Mixies Pues es esta botellita donde tu puedes crear a tu hada mágica Esta serie de juguetes nació de los Magic Mixies que era como un caldero de pociones mágicas Donde podías crear a tu propio animalito fantástico, les va a estar apareciendo por aquí una foto para que vean Y ahora sacaron estas Magic Mixies Peaselings y la verdad es que me gustaron muchísimo estas muñequitas Así que tenemos que hacer una poción para crear a nuestra muñeca Estas muñecas tienen un precio de $17.99 y la conseguí en la tienda Walmart de Estados Unidos Así que vamos a empezar a abrirla, vamos a ver si puedo Dice que no uses tijeras, pero pues yo siempre batallo un chorro Ahí está, miren, pues ahora no batallé No batallamos, entonces quitamos esta primer capa Y así es como se ve la botellita una vez que la abrimos Chequense, por acá tenemos unas pociones mágicas Y trae unas ligas padrísimas que nos van a servir para peinar otras muñecas Así que guarden estas hermosas ligas porque les van a servir muchísimo Ahora lo que trae esta muñeca es la poción 5 Trae una guía, ahorita les enseño Trae la poción 6 Trae la poción 4 Y trae la poción 2 La poción que falta es agua Así que les voy a enseñar de nuevo las instrucciones para los que no sepan Y por ahí nos va explicando un poquito que es lo que se tiene que hacer con esta muñequita Y por acá vienen las instrucciones Así que ahorita vamos a intentar seguirlas de nuevo porque ya no me acuerdo La vez pasada sufrí un poco Así que vamos a ver que tal Por aquí tenemos que quitar este De aquí arriba, chequense Y luego me dice que remueva este Así que lo jalamos y es un plastiquete Y luego vamos a empezar a poner las pociones La primer poción es la poción número 2 Y luego la poción número 3 es agua Entonces aquí está nuestra poción número 2 Y lo que tenemos que hacer es cortar esto Así que yo les aconsejo cortar un poquito abajo de la línea Porque si no se va a batallar Ahora voy a intentar vaciar esto de cierta forma que vean Pero les voy a estorbar un poquito mi brazo Pero ahorita lo quitamos Ahí está Miren ahí está cayendo La poción tengan cuidado porque esto hace un manchadero Así que ahí está cayendo nuestra poción Que caiga completamente todo adentro Porque si no, no les va a salir su mona Y van a haber gastado dinero de oquis Y se van a quedar sin mona Así que asegúrense de que esto entre bien Ahí está nuestra poción 2 Ahora la poción 3 O el ingrediente 3 es agua Y lo tenemos que llenar hasta la línea De este lado trae una línea Así que vamos a utilizar Mi vaso de Barbie Y lo vamos a empezar a llenar Espero que ahí se alcance Bueno, ni voy a ver ahí Pero bueno, ahorita vemos Es que no sé qué tanto les estoy tapando Porque no veo Pero a ver si no hago un tiradero Le vamos a echar el agua Es que esta nunca me sale a mí Pero bueno, el agua se despinta No sé por qué razón Se supone que se debe de quedar pintada Y se tiene que llenar hasta ahí Ahí estamos, sí se llenó Y pues se despintó Según yo se debe de quedar pintado No sé si el agua donde yo vivo Pues es diferente 2, 3, 4 Ahora tenemos que echar La poción número 4 Que es esta bolsita Y vamos a cortarla Espero no cortar nada de lo que venga adentro Vamos a ver Que viene aquí adentro Y aquí adentro venía esto Que no tengo la más mínima idea que es Pero venía esto aquí adentro Así que lo vamos a echar dentro Y luego sigue la poción 5 Vamos a echar la poción 5 Así que vamos a cortar Y vamos a tratar de poner esto Y que vean el resultado Lo doblan Y luego ya lo voltean Y luego ya empiezan a echar Y ahí está Pero pues no pasa nada Se supone que eso debería de bajar Conmigo nunca baja No sé por qué Mi agua yo creo que está poseída Por algo satánico o algo así Porque no funciona Como en los videos que llegué A ver después de que abrí las mías Pero pues no importa Y ahora vamos a echar La poción 6 Y la abrimos de aquí Y vamos a ver Que es lo que trae aquí adentro Y déjenme lo saco Porque Ah que complicado esto A ver ahí corte otra vez Y traía esto Que es como unos Corales creo yo Ahí está Y lo vamos a echar aquí adentro Y después de que echamos La poción 6 Vamos a remover Girar Y presionar Entonces vamos a Miren acá trae Esta cosita Esto Y lo removemos Y luego vamos a girar Esto Y lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Magic Mixes Magic Mixes Magic Mixes Magic Mixes Y se supone que va a empezar a aparecer Nuestra muñeca Como empezaron a ver Ahí se empieza a mover El líquido azul Y se supone que va a aparecer Nuestra muñequita La verdad es que es bastante entretenido Hacerlas Me gusta Y por ahí ya podemos ver A nuestra hermosa muñequita Que nos está saludando Así que creo que la poción Mágica Si me salió Este guardenlo Porque es el stand Para su muñeca Y ahí está ya Nuestra muñequita Chequense Nada más Que preciosura Ya quiero Tenerla en mis manos Y ver como se ve Al lado de las otras dos chicas Así que ahora para sacarlos Tenemos que girar esto Y luego sale Miren Aquí está Y les aconsejaría Tener un trapito Porque esto está Húmedón Y luego esto No me acuerdo como se quita Ah Miramos todo Así Quitamos esto Está completamente mojadito Así que tengan cuidado Por acá tengo un trapo feo Y sucio Ahí está Quitamos Esto Y aquí está Nuestra hermosa muñequita Y dentro Tenemos Esto Que no se me acuerdo Que era A una guía de coleccionistas No trae nada relevante Nos dice Cuáles son las muñequitas Que forman parte De esta colección Y por acá Trae información de ella Ella se llama Marina De Mermaid Pixie Es la Pixie Link Sirena Su poción Es del amor Así que creamos A esta hermosa muñeca Y por ahí viene Un poquito de información Ahí se los dejo Para que lo lean Pueden escanear esto Para ver más pociones Que pueden crear Con su botella Y vamos a ver Nuestra hermosa muñequita Para sacarla Y me encanta esto Porque nada más Vienen ahí a presión Y no traen ligas Y más ligas Wow El cabello Está precioso Así es como viene Recién salido El cabello Es de un nylon Súper bonito Muy parecido Al de las Rainbow High Y así es como se ve Está padrísimo El cabello Chéquense nada más Qué ondas La muñeca Es preciosísima Le voy a hacer por ahí Un close-upsito Y así es como creas A tu Pixie Lee No trae nada más Estas muñecas Es todo lo que trae Esto no sirve Para pararla Pero vamos a verla Un poquito más A detalle Y bueno Vamos a hacerle un close-up A la hermosa carita De esta muñeca Y chéquense Qué bonita carita tiene Me recuerda un poquito A Laguna Blue De Monster High Me gustó mucho La nariz Súper rojita El maquillaje La verdad es que está Bastante padre Trae como si fueran Escamas Y ese maquillaje Roja Roja Rosa Se me hace súper bonito Ahora algo que no se alcanza A notar mucho en pantalla Es que los ojos Tienen como un recubrimiento De acrílico encima Que hace que parezca Que sean ojos injertados Y de acrílico Pero no Simple y sencillamente Es una capa De un plastiquito Ahí más grueso Para que parezca Ese efecto De ojo de acrílico Y su gema Si está un poquito Sobresalida Chéquense Básicamente Así es como están Los ojos Las orejas Están bien padres Así como si fueran De pescado Orejas de pescado La verdad es que me gustó Muchísimo Trae el top De ropita moldeada Así es como se ve El topcito La verdad es que está Bien bonito Y la faldita Está súper cute Me gustan muchísimo Los diferentes tipos De tela que usaron Traen esta tela Metalizada Y luego traen Esto de holancito Que como si fuera Su colita de sirena Y el diseño Está bastante padre La faldita Se abrocha Con velcro Por la parte de atrás Los guarachitos Están bien coquetones Chéquense Me recuerdan muchísimo A Monster High Estas muñecas Como si fueran La evolución De Monster High Los guarachitos Están bien padres En dos colores La verdad es que creo Que es una muñeca Muy bonita Ahora el cabello Es espectacular Como ya vieron Es muy largo Y es de un nylon Súper bonito Trae muchísimo cabello Y me gustan muchísimo Los tonos Creo que hacen Muy buen conjunto El routing Está súper padrísimo Ni se los estoy enseñando Pero bueno Ahí va El routing Está súper bien hecho La verdad es que Si te gustan Las muñecas raras Y chiquitas Estas muñecas Las vas a disfrutar Muchísimo Las articulaciones De esta muñeca Son en la cabeza Puedes rotar Y inclinar la cabeza Trae articulación En hombros Y codos No trae articulación En muñecas Y tampoco trae articulación En rodillas O tobillos Y si trae una articulación Aquí en la pierna Así que la puedes sentar La puedes abrir de piernas O lo que se te antoje Y así es como se ve Esta hermosa muñeca Y ahora vamos a ponerle A un lado A sus carnalillas Que la verdad Me gustan muchísimo Aunque creo que hubiera sido Padre que esta Fuera de un tono Completamente diferente Para que no se pareciera A esta Mi favorita Sin duda Es la unicornia Me gusta muchísimo Su cabello Y su concepto Pero creo que Las tres muñequitas Lucen bastante bonitas Recuerda que estas muñecas Tienen la estatura A la altura De las Barbie extra minis Así que vamos a compararlas Con ellas Y con otras muñecas Para que te des una idea De su tamaño Porque así a simple vista Parece que están grandotas Estaría suave Unas muñecas Acá tamaño Rainbow High Me gustaría de esta colección Porque a mi personalmente Me gustan mucho Este tipo de muñecas Así que vamos a comparar Los tamaños Para que veas Que tal se ve Y bueno chicos Con esto Creo que ya se pueden dar Una idea del tamaño De estas muñequitas La verdad es que son Súper mega bonitas Y ahí está una comparación Con una Barbie extra Mini mini Son prácticamente El doble de alto Y también son el doble De pequeñas Comparadas con una Rainbow High De estatura normal Y son prácticamente Del mismo tamaño Que las Barbie extra mini La verdad es que Esta colección De los Magic Mixes Pixelings Me gustó muchísimo Son unas muñequitas Que la verdad Disfruté mucho abrir Me recuerdan mucho A muñequitas de mi infancia Así que parecidas A las de She-Ra Que sacaron Las Golden Sun Y ese tipo de muñecas Como guerreras mágicas La verdad es que Se me hizo bien padre El único pero Que yo le encuentro A estas muñecas Es que me hubiera gustado Que trajeran articulación En las rodillas La ropa moldeada La verdad es que No me molesta Pero también hubiera estado suave Que trajeran ropita De verdad En la parte de arriba Y algún peinecito Pero sin duda El único pero Como les dije Son las articulaciones En las rodillas Aún así siento Que si te gustan Visualmente estas muñecas En video En fotografía Vas a disfrutarlas mucho Por el tipo de experiencia No se me hacen nada caras 18 dólares 360 pesos mexicanos Bueno Aunque el dólar Ya está subiendo Un chorro chavos Así que esto ya subió Como a 400 todavía Pero subió Subió Entonces La verdad es que Valen muchísimo la pena Ahora me encantaría saber ¿Te gustaron estas muñecas? De las tres chicas Que forman parte de esta colección ¿Cuál es tu favorita? Las mías Yo creo que son estas dos No me puedo decir entre estas dos Esta se ganaría Por el cuerno de unicornio Porque me gustan los unicornios Pero esta se ve espectacular Y esta me encantan Ciertos detalles en su ropa Pero creo que las tres Son muy bonitas Así que a ti ¿Cuál te gusta? Y por 18 dólares ¿Crees que valgan la pena? Y te gusta la experiencia De abrirlas Hacer esta poción mágica Para crear a tu muñequita Espero tus comentarios Y espero le des like a este video Por favor Te lo ruego Me ayuda muchísimo Y un comentario No te cuesta nada Si no sabes que ponerme Aunque sea Ponme un hola Nos vemos en el próximo video Porque yo Ya me voy a ver Que hago con estas muñequillas Adiós Suscríbete 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 Y dale like Hey tú Si tú El que estás viendo este video Hola Recuerda seguirme En mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo aquí Donde contestaré tus dudas Y encontrarás contenido exclusivo De mi De mis muñecas Ahí te espero Hey tú Si tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias Estuche de Chucherías Por haber creado Mi mini mi Te quiero mucho Visítalo Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete